Dice, he cometido cosas malas desde niño hasta ya más grande, y quería preguntarle, ¿a quién o solo debo confesarle mi pecado a Dios? Yo creo que nosotros no tenemos que buscar a quién confesarle el pecado. Yo creo que se lo confesamos a Dios, y la cosa no es tanto confesarlo, sino confiésese y arrepiéntase. O sea, cambie de dirección y ya no siga por ese camino que va. Pero sí es importante tener en cuenta que nosotros necesitamos un mentor, un líder, alguien que nos ayude, alguien que nos cuide, alguien que nos ayude con los procesos, básicamente. Y si usted tiene un pecado que no puede dejar, que está repetitivo, que no ha hallado fuerzas en usted para poder solucionarlo, hable con su mentor y déjese ayudar. Yo recuerdo el caso de una persona que tenía un problema terrible con el alcohol, y este líder que me pareció muy interesante, lo llamaba, él tomaba viernes, sábado y domingo, y el lunes llegaba a la madrugada para cambiarse e irse a su trabajo, que trabajaba en una fábrica de cerveza en Bogotá. Y este líder, este líder lo llamaba a las cinco y media que él salía y decía, ¿ya va para su casa? Sí. Entonces llegué a su casa y lo llamó a su teléfono fijo, para tener claro que estaba con su familia. Y lo cuidó, y entonces compren una pizza, jueguen un juego con su esposa, con sus hijos, tenga un tiempo de familia, váyanse al cine. O sea, fue una, este hombre le hizo un seguimiento tan interesante a este discípulo y él dejó el alcohol. Pero él tuvo que confesar su pecado y alguien lo estuvo ayudando. Entonces déjense ayudar, que yo creo que dejarse ayudar vale la pena. Pero la Biblia se aconseja, ¿verdad Juan Carlos? El de confesarse las faltas. Sí, yo pensé, digamos, si alguien le hizo daño a otra persona y quiere ir a pedirle perdón, habría que analizar cada caso. Pero pudiera ser que alguien sienta la necesidad en su corazón de ir a decirle, mira, voy a pedirle a Tito porque, perdón porque no le pagué tal vez, o aquella persona que la ofendí. Entonces no solamente se la digo a Dios, sino quizás yo sienta mi corazón que tengo que ir a decirle. Pero hay que pensarlo bien, ¿verdad? Porque escarbar ciertas cosas puede ser contraproducente para la otra persona, ¿verdad? Pero no solamente el tema de tener algún conflicto con alguien. Digo, si como el caso de aquí, de esta persona de Colombia que dice que se siente cargado por lo mal que ha sido desde niño y hasta la fecha. Bueno, y que ya quiere cambiar y entonces necesita hablar con alguien, es lo que él necesita. Él tiene que hablar con alguien, hablar con Dios, obviamente, hablar consigo mismo y quizás hablar con ciertas personas para poder liberarse. Tal vez haya problemas con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Hay cosas que se pueden arreglar, otras ya no, ya las personas partieron, etc. Pero sí habría que analizar, yo sí creo que necesita consejería, porque un consejo general aquí sería muy peligroso, ¿verdad? Si le decimos que le pida perdón a todo el mundo, que se acuerde, puede ser muy peligroso eso. O si le decimos que se calle de manera absoluta, también. Así que yo diría que debe buscar una consejería pronto. Bueno, pero él puede ir a Jesús. No tengo el trasfondo. No puede ir al Señor, perdóname. ¿Qué también? Puede ir al Señor ahora mismo. Ahí tenemos que ir, claro. Y todos somos malos, todos hemos sido malos, no solo él. Ahora, mi pregunta, digamos, en cuanto al confesar. No tengo un trasfondo católico y soy muy ignorante en cuanto al tema. Yo entiendo, cuando se va a confesar ante el sacerdote, ¿verdad? Si lo hacen porque es importante abrirse a una falla que están cometiendo, van a recibir un consejo bueno y sabio. Me parece bien, si yo voy creyendo, y yo no sé si esto lo creen los católicos, por eso hablo de la ignorancia en la que estoy. Pero si yo voy creyendo que yo tengo que pedir perdón para que el Señor me perdone, porque si yo no se lo digo al sacerdote, el Señor no me va a perdonar, yo sí creo que ahí estaría mal. Yo se lo tengo que decir a alguien para que me dé absolución. Es parte del dogma, correcto. Sí. Bueno, por eso. Pero, por ejemplo, si yo lo confieso, excelente este caso que puso la hermana Consuelo, porque él confesó a alguien y ese alguien se preocupó, lo mentoreó, ya llegaste a la casa. Es bueno que le confesemos a alguien para que nos pueda ayudar, no para perdón, sino para remedio, ¿verdad? Para remedio, para superarlo. Otro caso. En el dogma católico sí es para perdón. Y aprovechando, Pastor Orlando, dice Silvana de Argentina, si me alejé del Señor, ¿puedo volver otra vez, aunque le falle millones de veces? Y tal vez nos estás viendo y puede ser que seas uno. Como todos nosotros le fallamos muchas veces, pero podemos volver a él las veces que sea necesario. Hasta 70 veces, si te dijo Jesús, tratando de decirle a sus discípulos, no se preocupen por las veces, es que siempre va a haber brazos abiertos para todos. Y Pastor Orlando, o puede ser que nadie, muchos de los que nos estén viendo, nunca le han abierto el corazón a Cristo Jesús y es una buena oportunidad para que lo hagan en este momento. Absolutamente. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos. Podemos venir a Cristo todo el tiempo porque para eso está la sangre de Jesús. La palabra de Dios dice, si alguno tiene pecado, la palabra de Dios habla de confesar pecado. Y ahora vamos a hacer una oración en la que usted y todos los que están viendo y escuchando pueden venir a los pies del Señor y confesar sus pecados y recibir la salvación y sanidad y también recibir una nueva infusión, una nueva noción del Espíritu Santo. Antes de orar por ustedes y con ustedes, sí quiero decir que si usted no es miembro de una iglesia o no tiene una fuente de palabras donde usted puede crecer espiritualmente, entonces simplemente convertirse a Cristo y no ser parte de la comunidad cristiana no le va a ayudar porque usted debe de ser, estar en un lugar donde sea educado y esa palabra le puede ayudar a no caer en esas cosas. Es un proceso, pero ahora mismo, ore conmigo. Señor Jesús, solamente tú eres mi único y suficiente Salvador, que con tu sangre preciosa yo puedo ser limpio y limpia de todos mis pecados sin excepción. Te acepto, te pido que me recibas con tu gozo, con tu amor, escribo mi nombre en el Libro de la Vida y lléname del Espíritu Santo y ayúdame a encontrar en enlace plus, en esta plataforma, una iglesia donde yo puedo ir, en mi localidad también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si usted quiso esta oración, el gozo del Espíritu Santo está en su vida. Siga en enlace plus, escuche palabras, los predicadores, y comience a nutrirse y encuentre una iglesia local donde usted pueda crecer.